Tercera, cuarta sobre el arco superciliado Entonces, después tenía una línea acá abajo que va sobre el reborde inferior del ojo Todas terminaban acá en la cierra que se tiene a esta altura y se venía a lo que trabajamos recién de perfunción que termina acá en la cola de la ceja y acá de círculo de visión Bien, entonces hacías este y ahora en esta que sigue el pómulo terminabas en el lóbulo de la oreja O sea, cuatro Cinco acá Seis esta Siete esta ¿Quién? 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 Del subconazo genial Nueve la del labio inferior Y diez la del labio superior Pero están en la punta o que son f无cones? Que lo falcé Está todo en la punta Muy bien